Muy buenas chavales, bienvenidos, faltan, como veis justo ahí en mi cabeza, tres días para la llegada del primer banner a Street Fighter Duel y sería Ken Dragón Negro, ¿vale? El primer banner venía un poco en colaboración con el juego Monster Hunter y vamos a ver un poco cómo llegó a la versión china y vamos a ver un poco al luchador en la versión china, ¿vale? porque desde ahí podemos verle un poquitillo y demás, así que chavales, vamos para allá a la versión china Ok chavales, aquí estamos en la versión china y nos vamos aquí al libro que es donde vienen todos los luchadores vamos a buscar en luchadores equilibrados y le tendríamos aquí, vale, aquí estaría, ¿vale? aquí le tenemos y podemos ver un poco sus habilidades, vemos un poco que es un banner de rango S aquí tienen una caracterización distinta a los luchadores, ¿vale? y podemos ver un poco las habilidades, ¿vale? Esto es lo que sería el ataque básico, ¿vale? esta yo entiendo que sería la primera especial, esta sería su habilidad pasiva, ¿vale? que invoca una especie de virus del dragón o algo así y en ese tiempo tienes que hacer un 1000% de daño, si lo haces vas a conseguir un buffo a todos los aliados y si no lo haces vas a aturdir a los enemigos por 4 segundos y en esos 4 segundos van a tener una reducción de defensas de un 20% francamente está bastante interesante esta habilidad y bueno, estos serían los combos, ¿vale? este es uno este sería otro y este pues sería el último vale, ya hemos visto un poco y os voy a enseñar en qué evento o de qué manera vino a la versión china para allá nos vamos a Bilibili y ok, aquí tenemos el vídeo de Bilibili, ¿vale? vamos a avanzar un poco para adelante que aquí no interesa ya veis que el lobby de entrada ya tiene un poco el evento del banner cosa que francamente está bastante interesante para hacer un poco más más atractivo el banner y bueno, pues aquí veis un poco la primera imagen que ya te lleva o te enlaza directamente con lo que sería el evento de invocación vale, vamos a tirar un pelín para adelante vale, este es otro evento va a ser que es algún tipo de reembolso de chapas este es otro evento y bueno, pues ahí ya le daría y le llevaría directamente al evento de invocaciones vale, ahora vamos a ver si pasa para allá y vale, ahí estaría en la pantalla de inicio como veis en la parte de abajo pues tiene, se despliega el menú ahí le da y justo llegaría ahí vale, según entra en lo que es la pantalla de banner pues te viene un poco la animación del propio Ken que en dragón negro te ve un poco ahí la imagen y bueno, pues ahí vendría el evento vale, como veis ahí lo tenemos esto usa otro tipo de chapas distintas al menos yo os enseño lo que sale en la versión china yo no tengo ni la más remota idea de qué es lo que va a pasar en la versión global vale, por lo que tengo entendido creo que va a ser con las mismas chapas que ya tenemos pero no estoy seguro aquí en este caso de la forma en la que vino la versión china que seguramente sea muy distinto a lo que nos llega a nosotros en global pero por lo menos nos va a permitir un poco ver qué diferencias hay entre una versión y otra vale son multis de 5 vale, desconozco el precio y aquí veis a la parte de la derecha del todo esta columna que si haces 10 tiradas ya te dan al luchador vale, o sea, ya le puedes bloquear con 10 tiradas si haces 30 entiendo que nos dan la carta vale, nos dan la tarjeta vale, de habilidades si hacemos 60 tiradas nos van a dar un dupe si hacemos 100 tiradas nos dan 2 dupes por lo que llevaríamos 4 dupes y si hacemos 150 tiradas nos darían otros 2 dupes por lo que acabaríamos al final en total con 6 vale, nos daría la propia unidad al propio luchador y luego nos daría 5 dupes para poderle maxear vale, eso es un poco como ha llegado aquí a la versión china habrá que ver cuando llegue a global si es igual o es distinto o cambia porque la versión china la verdad es que es muy distinta es muy diferente aquí los luchadores ya salen de inicio con un rango vale, el rango S rango A o rango B el árbol de habilidades es totalmente distinto vale, porque aquí como ves tenemos un árbol de habilidades que vamos a ir subiendo aquí es el tema del equipo que está en esta otra pestaña y en la del medio serían un poco pues los dupes que va a ser lo que nos van a ir añadiendo estrellas vale, un poco bueno, pues para que veáis la cierta semejanza o similitud aquí tendría bueno, para ponerle equipo no, no tengo aquí como veis aparte de estrellas van añadiendo más uno o más dos vale, esos son los dupes yo creo bueno, no sé no he jugado mucho he instalado un poco la versión china por comparar y ver la diferencia básicamente para crear contenido porque sí que me va a permitir un poquito ver las unidades que van llegando los luchadores y tal y demás pero bueno, eso es todo lo que os puedo decir respecto al banner quedan tres días chavales, os deseo la mayor de las suertes guardar más que chapas guardar el mayor número de diamantes posibles para permitiros al menos aseguraros al luchador abajo suscribís campanita notificaciones gracias miembros nos vemos en el próximo vídeo chao chau Gracias por ver el video.